Me enseñaste a amarte Por ti encontré el amor En el frío fuiste mi calor Pero me alejé y olvidé Todo lo que me hiciste Y dudé en que harías Todo lo que me prometiste Busqué otro rumbo Y no me llevo a nada Es que no hay nadie debajo del sol Que me ame como tú me amas Restaurame Y perdóname por olvidarme de ti Muchos caminé Y recorrí Más tu amor y tu gracia Siempre reflejaste en mí Cogí mi boleto para volver El tren de vuelta alcanza a coger Y el camino a mi hogar recorrer Mi padre tiene el pan que debo comer Sé tú mi guía, mi norte, mi sur, mi este Y a eso súmale el oeste De donde sale el sol y se pone Así quiero tus bendiciones Injusto fui yo Agarré lo que me diste y me fui Pero hoy a casa volví Oye, aunque casi me ahogo en el barco Así que de esa vida me salgo Bendíceme, restáurame Eres lo que necesito, tú eres lo que quiero Injusto fui Pero sé que sin ti me muero Lléname Lléname Restáurame Y perdóname por olvidarme de ti Cuyo caminé Y recorrí Más tu amor y tu gracia Siempre reflejaste en mí Me enseñaste a amarte Por ti encontré el amor En el frío fuiste mi calor Pero busqué otro rumbo Y no me llevo a nada Es que no hay nadie debajo del sol Que me ame como tú me amas Oye, pues vuelvo a ti mi guía Tú eres mi alegría Oso anduve buscando pero donde no había El mundo ofrece su regalo en caja vacía Y solo tú Jesús me perdonaste cuando no lo merecía Porque tú eres bueno todo el tiempo Si es necesario romper siente a quince veces este templo Padre tú eres mi agua en el desierto Agua pa'l sediento Pa'l hambriento Yeah Lléname Lléname Restáurame Y perdóname Y perdóname Por olvidarme de ti Mucho caminé Y recorrí Más tu amor y tu gracia Siempre reflejaste en mí Yeah Lion produciendo CDF Studio Con Dios fuerte Yeah Lléname Jesús Amén 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 Amén